. 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 desarrollado por un compañero Eddie Javier Peña Rojas y el cual nos enseña como agregar dos plugins a vmix, igual en el link les voy a dejar la descripción donde pueden encontrar esto y es una forma muy sencilla de mejorar la calidad del audio, por lo menos para que no quede saturado el audio como este compresor, uno es el Julián Luznets Midr, que es como para medir el sonido y después otro que ya es un compresor básico, que es el Basic Comp, por cualquier cosa yo en la descripción igual les voy a dejar los links a donde se pueden descargar porque este link de acá no está funcionando actualmente, entonces les voy a dejar unos links actualizados, sin más por un momento, entonces simplemente yo ya los tengo descargados, igual yo les voy a dejar los links como para ahorrarnos el tiempo de todo esto y la forma de instalarlas es muy fácil, simplemente nos vamos a C, Archivos de Programa, Common Files y acá vamos a crear una carpeta con el nombre BST3, la creamos y simplemente vamos a jalar estos dos archivos, los vamos a pasar acá y es muy fácil de instalar, primero extraemos este y ya prácticamente ya está instalado, este es el compresor, simplemente el archivo comprimido lo extraemos y después hasta igual lo extraemos acá, y simplemente doble clip y lo instalamos, aquí ustedes seleccionan si quieren instalar algún otro complemento y listo, ya estaría el archivo instalado, podemos eliminar este y la carpeta que lo contenía y listo, como nos damos cuenta de que está funcionando, ya simplemente nos vamos a remix, dejaramos algún audio, acá yo tengo uno por acá, recuerde que yo siempre uso una ventana, ventana, acá en color negro, que es como un colchón, siempre hecho por aquello que haya que ser algo, ponemos de primero, ese es el que va a ir al aire, y simplemente ahora vamos a poner a reproducirlo, para que oigamos el sonido, en este alto todavía la calidad es buena, pero no suena saturado, como hacemos para mejorar esto, pues simplemente nos vamos acá, vamos a plugin, en más, y aquí ya nos aparecen los dos plugins, entonces el primero es un compresor, le damos a aceptar, podemos cerrarlo acá, y el segundo es para medir los niveles, igual lo podemos cerrar, cerramos acá, podemos darle play, escuchamos, acá simplemente igual podemos escuchar como cambia el sonido, verdad, lo podemos ver acá en las líneas del audio, los decibeles, como suena, cuando está activo o no está activo. Pues esta sería la forma de poner este plugin, que es un compresor para mejorar la calidad del audio, que no suene saturado, y pensando en las personas que muchas veces veo que hacen la pregunta, pues espero que esto les sirva, y que ya no sea un tema recurrente, dentro de las consultas, en la descripción yo les voy a dejar los links donde pueden descargarlos, y el documento del compañero, para que lo puedan leer, sería bueno que lo lean, esto les va a dar un panorama más amplio, con respecto a los que son los VPS para Vimex, muchas gracias, y no olviden suscribirse al canal, y prontamente estaremos con más videos. Gracias. Gracias. Gracias.